La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información y el entretenimiento de la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras del Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, jaca y aborigen constituyentes de la sociedad multifacética de Taiwán. Escuche nuestra programación habitual en español a través de nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal. Radio Taiwán Internacional, PO Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en es.rti.org.tw. Formosa 24-7 Durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo puede suceder. A través de historias, acontecimientos sociales, tecnología... Moda y eventos culturales. Una isla llena de colores y ruidos. Una buena manera de conocer un lugar desde la distancia. En Formosa 24-7 Estimados oyentes, bienvenidos a Formosa 24-7 con Sol. La gastronomía taiwanesa se caracteriza por su variedad cultural. La comida típica taiwanesa posee platos de origen oklo o minan, también platos de las etnias aborígenes, haka y platos derivados de la cocina japonesa y china. La gastronomía taiwanesa se caracteriza además por el uso de ingredientes locales y estacionales. Para esta edición de Formosa 24-7, hemos tenido el honor de entrevistar a un famoso chef taiwanés, Jerry Cho Paulan, proveniente de una familia jaca. Jerry nos comentó que en realidad es graduado en una escuela mecánica de reparación de autos. Después de haber hecho el servicio militar, decidió dar un giro a su profesión e ingresó a trabajar como aprendiz en el Hotel Hyatt de Taipei, el Hotel Leofu, y así pasaron 15 años trabajando en el sector de la gastronomía. A Jerry le gusta mucho cocinar y conocer diferentes tipos de gastronomía del mundo. La creatividad gastronómica es como un espectáculo de moda. Debemos situarnos en la vanguardia del tiempo. Lo mismo pasa con la gastronomía. Mi deseo es preparar deliciosos platos y compartirles a cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Como decíamos, el chef Jerry es de descendencia jaca. Por eso sus platos se centran en la gastronomía jaca. Como en todas partes del mundo, en Taiwán hay frutas y verduras estacionales. Jerry nos comentó que es imprescindible saber cuáles son los ingredientes que están a nuestro alcance según las cuatro estaciones del año. Y de esta manera saber cómo y qué tipo de innovaciones se pueden realizar para preparar deliciosos platos de comida taiwanesa. Seguimos charlando con el chef Jerry Cho. Recientemente, ha sacado su segundo libro de recetas llamado Cocina de cuatro estaciones. En este libro, Jerry espera que los aficionados y también principiantes de la cocina puedan ver claramente lo sencillo que es preparar un plato de comida china utilizando los ingredientes estacionales de Taiwán. Espero que a través de mi libro el lector pueda aprender a preparar un plato de comida a simple vista y de forma muy simple, mediante fotos y textos sencillos. Saber cómo cortar el ingrediente en tiras o en trocitos cuadrados. Saber lo que es cocinar al vapor, preparar estofados o guiso. Incluso cómo preparar los diferentes tipos de carne. El chef Jerry es miembro de la Comisión de la Cultura Jaca. Todos los años representa a la Comisión para viajar por diferentes países del mundo y presentar la gastronomía china. Enseñarles a los taiwaneses de ultramar y también a los extranjeros a prepararla. El acebein o codillo de cerdo de la gastronomía alemana suele ser acompañado por el chucrut, que es el repollo fermentado, muy similar a la verdura marinada china. El nabo disecado marinado es crocante y posee además un aroma particular. Por eso mismo, a los extranjeros también les agrada mucho el estofado de carne con verdura seca marinada, preparándolo con chuletas de cordero, bifes de chorizo, entre otros. En Taiwán hay un plato de comida que se prepara con la panza de cerdo y verduras marinadas. Para los taiwaneses, este plato es un buen acompañante del arroz. Pero para los extranjeros hay una mejor opción. Los extranjeros optan por consumir las verduras marinadas con el espagueti. En la gastronomía china también tenemos un plato llamado fideos con estofado rojo de carne picada de cerdo. Para ellos, este plato es muy similar al fideo con tuco, cuya salsa se prepara con carne vacuna. El chef Jerry nos comenta que las verduras marinadas suelen tener bastante aceptabilidad en el extranjero, ya que cualquier tipo de comida puede ser acompañada con ingredientes de sabor agrio o salado. Como decíamos, el libro Cocina de cuatro estaciones del chef taiwanés Jerry Chou posee recetas sencillas y están ordenadas acorde a los ingredientes estacionales de Taiwán. Para dar un ejemplo, el nabo o el rábano blanco es una hortaliza que se siembra en verano y se recolecta en otoño e invierno, por lo que no se recomienda hacer sopa de rábanos en verano, sino en invierno. En el caso del repollo o col, el chef también nos enseña qué hacer con el repollo sobrante, cómo conservar el repollo en el refrigerador, hacer encurtidos o preparar recetas especiales como tortilla de repollo coreana. La idea es no desperdiciar ningún ingrediente o alimento. Aprender a hacer provecho de cada uno de estos para hacer platos de comida taiwanesa exquisitos. Antes de terminar con la entrevista, le hemos pedido al chef Jerry Chou que nos enseñe a hacer un plato de comida tradicional taiwanesa haka. En esta oportunidad vamos a enseñarles a preparar la tortilla de nabo disecado. Lavar y remojar el nabo disecado hasta que se ablande, secarlo bien. Preparar 100 gramos de nabo disecado cortado en trozos pequeños, 5 huevos y 2 tiras de cebolla de verdeo o cebollín picado. Batir bien los huevos en un bol. Primero, saltear los trozos de nabo disecado a fuego mediano hasta que se sienta el aroma de este ingrediente. Agregar la cebolla de verdeo y freír ambos ingredientes hasta que la cebolla de verdeo cambie de color. Verter este preparado dentro del bol de huevos y batir nuevamente. Condimentar con un poco de azúcar y aceite de sésamo. Agregar dos cucharadas de aceite y calentar la olla hasta 150 grados. Verter la mezcla en la olla y freír la tortilla a fuego moderado hasta dorar. Dar vuelta para dorar ambos lados hasta que quede crocante. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les hayan gustado. Les invito a que preparen esta receta en sus casas. Sol se despide y será hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Formosa 24-7 Durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo puede suceder. A través de historias, acontecimientos sociales, tecnología... Moda y eventos culturales. Una isla llena de colores y ruidos. Una buena manera de conocer un lugar desde la distancia. En Formosa 24-7 Formosa 24-7 Estimados oyentes, ¿cómo están? Les habla Soljón. Formosa 24-7 en la presentación del libro Té de Tucán del escritor español Rachid Lamarty. El libro fue publicado por Ediciones Catay, una editorial que enlaza la cultura china y la cultura hispánica. Según el autor Rachid Lamarty, el libro Té de Tucán es un libro misceláneo, ya que se compone de micro relatos, cuentos, reflexiones filosóficas, a través de los cuales el autor presenta su particular visión de Taiwán a través de un mapa que el autor lo califica de sentimental. Hemos tenido el enorme placer y honor de entrevistar a Rajid Lamarty después de la presentación de su libro. Sobre los lugares geográficos que aparecen en el libro mencionado, Rajid nos explica que se tratan de topónimos. Son lugares por los que he pasado en algún momento de estos dos últimos años y en los que se incubaron esos cuentos, relatos, micro cuentos que componen el libro. No es que los cuentos o estos relatos estén basados o hablen de esos lugares, sino que se incubaron o se inspiraron o nacieron, espigaron en esos sitios. En la primera oración del epílogo dice, en Taiwán me aficioné al té y los tucanes de mi cabeza multiplicaron. Desde que llegué a Taiwán empecé a aficionarme al té y ahora puedo decir que lo consumo con fruición. Y entonces el libro se divide en varios apartados y cada uno de estos apartados, que recogen a su vez un grupo, un puñado de cuentos, están encabezados por una de las variedades de té que a mí particularmente más me gustan o que me parecen más curiosas. Hay algunas muy comunes como el té verde, el té rojo y otras quizá menos como el té blanco o el té puer. Rachid es un escritor que se inspira en cualquier momento y lugar, mientras va caminando en la calle, en un parque o tomando algo en algún lugar. Y cuando se le viene algo en la mente, escribía el cuento en el momento. Entonces aprovecho cualquier trozo de papel para empezar a escribir. Trozo de papel, como puede ser un panfleto que alguien me acaba de dar o un resguardo o cualquier papel, me va una servilleta. Y claro, esos papeles que servían como notas, incluso como cuentos completos, los iba, eso es cierto, almacenándolos en una tetera que tengo en casa, una vieja tetera de barro, y los iba poniendo allí. Hasta que llegó el momento de sacarlos, vaciar esa tetera, que es como vaciar mi propia cabeza de pájaros, y los empecé a ordenar y a darles la forma de este libro. El libro Té de Tucán está compuesto por topónimos de Taiwán. Pongo la toponimia de Taiwán como protagonista. Le doy cierto relieve. La razón principal es porque a mí la toponimia siempre me ha fascinado, no la de Taiwán, sino la de la toponimia en general, de cualquier lugar. Y la toponimia es algo que pasa muchas veces desapercibido. Nosotros vemos esas palabras y no les prestamos mucha atención. Las toponimias son palabras motivadas que dan mucha información del lugar o información histórica de algún acontecimiento del pasado, y que a través de la toponomía podemos aprender cosas de ese lugar. Cuando yo llegué a Taiwán por primera vez me pareció maravilloso. Yo iba por los lugares traduciendo esos topónimos y tenía la sensación de estar leyendo un poema a medida que iba viajando. Entonces, aquí, pues algunos ejemplos, ¿no? Yo, el primer lugar al que llegué a Taiwán obviamente era Tao Yuan, porque llegué en avión y aterricé en Tao Yuan. Tao Yuan, traducido, así, es melocotonar. Luego nos encontramos con ciervo de arena, salu, luego pico aneblado, ufón, montaña de la tertuga, kuei-san. Supongo que para un taiwanés, que está muy familiarizado, pues eso ha perdido toda significatividad, y no presta atención y ve kuei-san y no ve la poesía que hay detrás, no ve el significado tan, tan, tan poético que hay detrás. Y Rachid, al ser extranjero, había comenzado a estudiar chino. Y cuando llegó a Taiwán por primera vez, comenzó a traducir esos topónimos y todo le parecía poético. Este libro es un homenaje a ese sentimiento que aún a día de hoy le siguen produciendo los lugares y los topónimos de Taiwán. Rachid nos confiesa que siente una felicidad inmensa por poder trabajar en aquello que le gusta, pero sobre todo por poder estar en Taiwán. Yo llegué a Taiwán por primera vez hace mucho tiempo, cuando yo tenía 19 años, y me enamoré de Taiwán como quien se enamora de una mujer. El amor que yo siento por este país, por este archipiélago, por esta isla, es inmenso. El primer país asiático que yo conocí fue Taiwán. Y me impactó de tal manera que desde entonces, hasta que conseguí instalarme, no tuve otro objetivo en la vida que instalarme en Taiwán, venir a Taiwán, vivir en Taiwán, trabajar en Taiwán y hacer mi vida en Taiwán. Para mí poder vivir en Taiwán es la máxima expresión de la felicidad. El libro Té de Tucán es un libro que habla sobre Taiwán. Porque todos los lugares que aparecen consignados en este libro valen la pena. Por muchas razones, pero una de las razones que yo haría sobresalir es la riqueza natural de esta isla. Es un país desconocido para el turismo español y yo creo que también latinoamericano. La mayoría del turismo que decide viajar a Taiwán proviene de Asia o de otros países, no hispanohablantes. Y es un país que está por descubrir. A quien le guste la naturaleza, los paisajes que te dejan con la boca abierta y sin habla, Taiwán es un destino muy, muy prometedor. Yo he viajado por Taiwán mucho, he agotado esta isla. De hecho, yo creo que he viajado más por Taiwán que por España. Conozco mucho Taiwán. No me atrevería a decir como la palma en mi mano, pero he viajado mucho. Yo he conocido muchos lugares y todos me han dejado hermosos sabores de boca. Antes de despedirnos, Rachid ha dedicado unas palabras para nuestros oyentes. Pues para los oyentes que me escuchan desde Taiwán, nada. Decirles que abran bien los ojos, porque Taiwán es un país que te puede sorprender a diario y está repleto de maravillas. Y para los oyentes que me escuchan de fuera de Taiwán y que no han tenido la fortuna todavía de visitar este país, les sugiero que vengan, que vale la pena. No les defraudará. De eso no me cabe a mí ninguna duda. Y con estas lindas palabras nos despedimos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Estimados oyentes de RTI, bienvenidos una edición más a Café con Trazos. Soy Maider Gómez y como es habitual, aquí está acompañándome nuestra compañera Andrea Wang. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Maider. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en la siguiente edición vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de los números en chino. Vamos a aprender los números en chino, ¿verdad? Ay, pero que no se asusten nuestros oyentes. En este programa aprenderemos solo los números del 1 al 10. Y será suficiente para esta primera vez, teniendo en cuenta que tenemos que aprender a pronunciarlos y entonarlos correctamente. Y eso nos llevará un poco de tiempo. Eso es. Así que mejor vamos a ir despacio para que especialmente nuestros oyentes que se hayan iniciado en el aprendizaje del idioma chino puedan seguirnos con facilidad. Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar con el primer número que es el 1. Vamos a repetirlos dos veces. Un, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ba, ba, nueve, jiu, 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 diez, shi, shi. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar explicando la pronunciación y la entonación de cada uno de los números. Uno se dice i, en pingín, siempre que veamos la combinación de la i griega con la i latina por detrás, la i griega no emite sonido alguno. Solo se pronunciaría la i latina. Y además es la misma i que en español. Eso es. No se pronunciaría y, sino i, por otro lado, lleva primer tono. I es una entonación plana y que queda en suspensión. Eso es. Bueno, vamos a pasar al número dos. Er. Er. Comenzamos por la e. En el programa anterior aprendimos a pronunciar el carácter t. Es esa misma e que queda dentro del paladar. Sí, suena un poco como el sonido que emitiríamos si nos golpearan en la tripa así en seco, ¿no? Como... Exactamente. Se trata de una e que se queda atrapada dentro de nuestra boca. Y, por otro lado, la r nada que ver con la r española. Se parece mucho a la r inglesa cuando va al final de una palabra, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la palabra en inglés americano, por cierto. Stronger. Ese er en chino sería muy parecido, ¿verdad? Y el número dos va, además, con el cuarto tono, hacia abajo. Así que tiene que sonar fuerte. Er. Er. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al número tres que se dice san. San... Esa S no es la S que pronunciamos en España. No es, por ejemplo, san, sino san, san. Y también lleva el primer tono, así que es fácil de recordar. El número uno y el tres llevan el primer tono. Y... decíamos que era el uno. Y san, el número tres. Bueno, vamos a pasar ahora al número cuatro. El cuatro se dice de la siguiente manera. Si... Si... Esta pronunciación es de las difíciles para un hispanohablante. Esa S es la misma de S del número tres, que como hemos dicho, se dice san. Cuatro se dice si... Si... Por otro lado, cada vez que la I latina vaya detrás de una S, esa I se va a pronunciar como si se quedara dentro de nuestra boca. Si... Si... Eso es. Ese sonido de la I latina siempre le va a acompañar una consonante por delante, así que va a ser más fácil de reproducirlo que si fuera un sonido aislado. El número se entona, además, con el cuarto tono, que como hemos aprendido, suena hacia abajo. Si... Lo decimos otra vez. Si... Bueno, dejamos el cuatro y pasamos al número cinco. ¿Cómo se dice el número cinco? U... Como podrán notar, la W, cuando va acompañada de la U, la W no se pronuncia, solo se pronuncia la U. El número cinco, además, lleva el tono tres. U... U... Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del uno al cinco. I... Er... San... Si... U... Perfectamente. Y seguimos ahora con el resto de los números que nos quedan. El seis se dice... Lio. A la hora de pronunciarlo, tenemos que introducir una pequeña O entre la I y la U. Lio. Y por otro lado, lleva el cuarto tono, así que se pronunciaría... Lio. Hacia abajo. Muy bien. El siete y el ocho van con el primer tono. Siete se dice... Chi... Y ocho... Pa... En el número siete, esa combinación de Q más I se pronunciaría como la CHI española. Por ejemplo, chicle, chino... Pero en este caso, expulsando un poco más de aire al pronunciar. Chi... Chi... Se percibe, ¿no? Ese aire. Y el ocho, el número ocho, hemos dicho que también se entona con el primer tono. Pa... Pa... Es interesante que la B en chino, los que hablamos español, la tendríamos que pronunciar en realidad como la P española. Así que nada de ba, sino pa... Bueno, ya nos queda el número nueve y el número diez. Eso. El número nueve se pronuncia y entona de la siguiente manera. Jiu... Hay una diferencia muy sutil entre el siete, que deseamos que se dice chi, y el nueve, jiu... Con esta combinación de J-I. La J iría sin ese exceso de aire que sí pondríamos con la Q. Y acabamos con el diez. Sh... Otra vez. Sh... Que se pronuncia como el verbo ser que aprendimos anteriormente. Que recordamos se pronunciaba... Sh... Pero con el tono dos, que es hacia arriba. Sh... Como decíamos, esa I latina, siempre que vaya detrás de una S o de una SH, se pronuncia como para adentro. Sh... Bueno, vamos a hacer un repaso de los números que hemos aprendido hoy, del uno al diez. ¿Qué te parece si los repetimos de nuevo? Y... 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 Pa, jiu, jiu, shi, shi. Muy bien, Andrea. Gracias. Bueno, y como detalle curioso para que nuestros oyentes puedan memorizar cómo se escriben los números del 1 al 3 en caracteres, se trata en realidad de rayas horizontales. El 1 es una raya horizontal, el 2 son dos rayas horizontales, una encima de la otra, y el 3, tres rayas horizontales. Seguro que no se les olvida. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperemos que hayáis disfrutado y, como siempre, os esperamos en la próxima edición. No nos falléis. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.